Hola, te habla Cristian Casablanca y esa es mi única cuenta de Instagram y está verificada. Si te quieres comunicar conmigo, ahí están los números en pantalla y mi WhatsApp personal, 849-638-4020. Llámame ahora mismo. Inmediatamente voy para la calle a través del 809-221-9494. Las preguntas e inquietudes para Amelia Alcántara, ustedes las realizan con las llamadas en vivo. Lo pueden hacer también a través de las notas de voz en este WhatsApp. Hable con nosotros en el 809-221-9494. Hello, sin filtro Radio Show. Amelia, te veo siempre con tu compañero de cabecera, que es el Valle Rejuvenation, que es una línea para la mujer y hasta para el hombre, ¿no? Sí, porque también tiene el jabón íntimo para los hombres. Ay, me lo regaló Amelia, funciona. Eres fresca, mariachi. Claro que sí. Ayuda, ayuda. Míralo ahí. Es un precocito a uno, sí. Sí, pero es un precocito. Este evento llega gracias a Valle Rejuvenation. Que por favor, que me lo enfoquen bien, que hay que pagar. Sí, dale algo así también a los muchachos. Vamos, vamos allá, vamos allá. ¿Cuál es la mejor forma para tú olvidar a un ex? Oye, ¿quién le está preguntando? Espérate, espérate, escucha. Oye lo que saca de abajo, es así un show de radio. Oye, la pregunta de esta... Déjame ver, ¿por qué hay otra pregunta? ¿Tú cómo que necesitas que vaya un cura y te exorcice? No está bien, ok, vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es la mejor forma para tú olvidar a un ex? Sacamos de abajo. Bueno, mira, yo creo que la mejor forma... Discúlpame, Amelia, a los hombres que nos llaman en este segmento para no verme pesado, como que yo soy dueño de esto, porque a mí lo más que pueden es votarme, pero están establecidas las reglas del segmento, de que es un segmento exclusivamente para mujeres. Amelia, ¿cómo olvidar a un ex? ¿Tú qué sabes? Yo creo que el tiempo, el tiempo te ayuda, pero aparte de eso, yo entiendo que tú tienes que cortar, por ejemplo, alejarte de las cosas que tú tenías en común con él, con las amistades, dejar de ver sus redes sociales hasta que ya tú estés más sana y esos tipos de cosas. Y recordar lo malo y no lo bueno, porque muchas veces se dura más para olvidar a un ex. Porque tú comienzas a recordar los momentos bonitos, cuando él iba a tu casa, cuando salían, cuando tomaban, cuando él te hacía sonreír. No, usted recuerda las cosas malas que le hacía esa persona constantemente y eso te va a ayudar a olvidarlo mucho más rápido. ¡Wow! ¡Ay, tan bonito que suena! ¡Vamos para la calle! Hola, buenas tardes, equipo. Amelia, dame un consejo. Mi suegra, ella falleció y ella tenía un par de chelitos y dejó una herencia. ¿Qué pasa? Que ella le dejó una herencia a mi esposo, pero dejó una cláusula que para que él recibiera este dinero, él tenía que dejarme a mí, como separarse de mí. Entonces yo no sé qué hacer, porque yo sí quiero que él lo reciba, pero dame un consejo, no sé. ¿Qué puedo hacer yo? Dime, a ver, porque no quiero que se pierdan los cuartos, pero dejándolo, no sé. Una herencia, seguro de familia Rosario, ella. Bueno, ella dice que ella quiere que él reciba su herencia, porque no sé, no sé. Usted puede tener un acuerdo entre los dos. Oye, papi, lo que vamos a hacer, vamos a hacer creer que ya tú y yo no estamos juntos para que tú recibas la herencia. Y pues se juntan de nuevo, porque ya la muerta está muerta. Ella no va a ver si ustedes volvieron. Yo me perdone, pero espérate. Oye, la madre del tipo. Espérate, sí. Ay, Dios, perdón. La muerta está muerta. Sí, perdón, perdón. O sea, es decir que ella no va a ver ya que ustedes van a estar juntos y todo lo demás diablos que se cae de abajo, señores. Yo tengo una. ¿La muerta está muerta? No, yo tengo otra mejor. La mamá de usted tipo. Mire, doña, si usted quiere que... Está bueno también. ¿Qué tengo que preguntarle eso a Amelia? Si usted quiere que su esposo cobre la herencia, muérase usted también. Ella, pues es peor. Pregúntale a María. No, no, muérase usted también. Oye, ¿por qué? Porque el hijo, sentimiento de culpa. Mami, ¿qué va a decir mami? Porque la muerta no va a resucitar. Está chequeando sin tango. Ay, Dios. Te bajarán los pies. Pregúntale, mujeres. Aló, buenas. Buenas, Amelia. ¿Qué opinión te merece una persona que esté emparejada con otra pero que no quiera hablar de su pasado? No habla de no sé qué, de qué hizo, de qué no hizo. Una persona que entierre total y completamente lo que fue su pasado. ¿Para ti es normal o te da algo de miedo? Escucho por las radios. Para mí no me da miedo porque realmente cuando tú comienzas una relación con una persona a ti no debe de importarte su pasado. Es su pasado. En el pasado quedó. Debe de importarte en el momento que tú estás con esa persona de ahí en adelante. ¿Para qué sabe tanto del pasado de la otra persona? Yo no entiendo. ¿En qué eso te va a ayudar? ¿En qué eso te va a sumar? Señores, dejen eso de querer saber tanto la vida pasada de la otra persona con la que usted está conociendo. Usted tiene que conocer usted esa persona. Encárguese usted de conocer realmente cómo es esa persona y no se lleve del pasado de esa persona. ¿Y comience usted a crear una historia a partir de ahí? Claro. Yo tengo un amigo que le cogía con eso que sabe de qué es el pasado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué pa' qué? ¿Al final qué? Eso es una estupidez muy grande. Estoy heavy ahora, ruling. Robert, y como decía Corporán de los Santos, esa boquita tuya y... Dime. Diablo, coño. Oh, oh. ¿Cuál es la? La putuguta. Ahí, dejan ponerle... Dejan ponerle... Dejan ponerle esa nota. ¿A propósito qué? Y voy a ponerla por tu guta. Ay, ahora no lo veo yo el número. Desarrollate, dale. No, está bien. Es aquella módica de la herencia que la mujer dijo que para recibir herencia tenía que dejarla. Yo creo... Yo no soy abogada y para mí que eso no procede. Ahora, cuidado si el marido... Espérate. Cuidado si el marido tuyo te está diciendo que la mamá le dejó de herencia porque para él cogerla tienen que dejarse porque es salir de ti. Ay, Dios mío. Hay que ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espeorate la vaina ahora. Está bueno también. Buenas tardes, equipo sencillo. A mí le da una pregunta. Yo tengo una relación con un hombre casado. Tenemos aproximadamente ocho meses. En diciembre él me regaló una Mercedes. Ahora, para mi cumpleaños me sacó un apartamento. Viajamos juntos. Él me dedica mucho tiempo. En realidad, económicamente me sustenta bien. Pero, ¿qué pasa? Él... Al principio quedamos que él se iba a divorciar de su esposa. Pero el tiempo ha ido pasando. Él me trata súper bien. pero no veo como... En realidad, ese interés de él dejarla. Como que él siempre está ahí y quedamos de eso. Sí hablamos que queremos tener un hijo. Pero yo quiero que él deje a la esposa porque en realidad yo quiero ser la esposa. Yo quiero quitarla a ella para quedarme yo siendo la legal dueña y señora de todo. Pregúntale a Robert. Te dieron una Mercedes. Te dieron un viaje cuarto. Apartamento. Te dieron un apartamento. Sí, es verdad. Ocho meses. Sí, es verdad que te dieron todo eso en ocho meses. ¿Para qué tú quieres casarte? Pregúntale a Amelia ahora. Amelia, tú tienes algo de lógica lo que yo dije. Sí, es verdad eso. Uno no puede ser tan injusto. No. A la más justa. Uno no puede ser tan injusto ni tan abusadora en ocho meses. Dice ella. Una Mercedes, dices tú. Un apartamento. Bien de cuarto. Viajes. Viajes. El tipo te dedica tiempo. Te trata mi mujer del diablo. ¿Qué tú quieres? Lo que es de la señora. Pero es una estupidez muy grande. Ella va a dañar eso. Señores, uno no puede... Señores, miren, les digo una cosa. En la vida no se tiene todo. No, y oye, ¿quién habla? El que mucho abarca. Poco aprieta. Abusadora. ¿Qué es una abusadora? Mira, pero el que no... Y el que, oye, tú tienes que estar mi amor, que cuando tú estés con él, tú misma ayuda a cambiarlo para que llegue temprano a su casa. Que llegue planchado, que llegue pimpado. Y fíjate, si le pusiste maquillaje y pásale wiper. Pero ella quiere ser la señora. Por la cara. Abusadora. Ella quiere sacarlo de donde él está, de su área de confort, para después darle una patada. Ahorita pierde ella lo más por lo menos. Claro. Que le quite la jipe. A ella que me disculpa, que me sonó. Además, pero tú tienes un hijo con él, tú no tienes que estar casada con él. Tu mamá tienes que coger gusto con acostarte con él y ya. Y más que tiene un apartamento. Te ha pasado. Ella quiere vivir con él. Te ha pasado. A ti misma la de la gorrita. Opiniones. Hola, buenas. Buenas. Preguntas. Amelia, una pregunta. Amelia, tú sabes que hay mujeres que son extrovertidas a la hora de ligar, a la hora de coquetear con los hombres, pero hay otras que somos un poco tímidas. ¿Qué tú nos recomiendas a las mujeres tímidas a la hora de conquistar o de coquetear? ¿Tú eres tímida? Sí, yo estoy en ese grupo. Bébete par de trago. Oh, tú bebes, Romo. Yo bebo, sí. Tómate par de traguito, que cuando uno tiene su par de traguito en la cabeza no pierde la vergüenza, no pierde todo. A la incia se me monta. Tú tienes que tomar. Pero la puta. ¿Desde cuándo tú tienes que tomar? No, porque yo no soy sin tomar. Tú la oyes. Ella, ella, ella. Mira, yo tomada, yo misma, yo misma, me cojo yo misma. Esa camellia. Camellia, a propósito de eso, ¿verdad? Esa camellia. Es verdad que las mujeres se prueban. Sí. Tú antes que tienes... Espérate. Oye, eso es radio. Y eso es que produjo este programa. Oye, ¿qué pasa? Cuando tú estás cocinando, ¿qué tienes que hacer? Y probando. Y probando, Para saber si lo que tú vas a dar está bueno. Ajá. Tienes que probar. Las mujeres se prueban. Claro. ¿Yelida? Claro. Hay una cosita que... Ay, no, eso es muy fuerte. Así que yo produjo por ahora. Y mira, y mira, ¿sí? ¿También? Claro. Yelida, ¿qué ustedes logran comprobarse? Bueno, hay unas cosas de sabores que tú te pones también que... Vamos a probar esa vaina hoy. ¿Tú sabes que yo quiero como... ¿Sabes que yo quiero hoy? Una Navidad real. Yo estoy como medio maniático. Yo me quiero... Para la casa de Yelida. De tapar a ella me marco de novela. Ay, ya se de ahí. Tenemos, tenemos más, más preguntas. Yo soy peor. Más preguntas. La more. Ay, more. Pues no se apunta a mí en ti, pero no lo tomo cojío. Ay, ¿qué hago? No, no, perdón. ¿Qué fue lo que ya dijo? Es ok, es un 305. Parece que es de Miami. Mujeres de Miami. Déjame ver. Vamos a colocarlo. Escucha. Si María Echi lo permite. No me entiendo, compórtate. Si ese es el método de él, ya tú sabes, brudas. Escucha, escucha. La more. Ay, more. Pues no se apunta a mí en ti, pero no lo tomo cojío. Ay, qué hago. Y esta loca puede hacerse un tíguere, pero están los dos cojíos. Debe de ser que ella tiene su marido y él su esposa. Ay, qué buena la vaina. Yo conozco. Escondida de tu marido. Escondida de mi mujer. En un cuarto de caballón. Vamos, vale. Julián. Lo vi el domingo. Es verdad. Me dice, Robert, que esa camisa tuya es de paca. Te dijo ese fresco. Estaba sabroso. Estaba sabroso. Estaba sabroso. Y Julián, profeta, tú me la diste. Y no te escuché. Para que te quedes con las ganas, quédate con la culpa, amores. ¿Ese es tu consejo? Si te gusta el tígre, te invídatelo. Sí, hombre. La vida es muy corta, Robert. Oye, ¿quién habla? Yo. Ahora. Déjame ver, tengo muchas notas aquí. Salar y su le dedico un poco a Amelia. ¿Quién? Jen. A mí no, no creo. Amelia, mira. Mándale esa nota a José Ángel. Escríbeme que te voy a dar el número de José Ángel. Es una buena moderna. Que tu nota, tu voz se le pareció interesante. Sensuado. Hoy es un buen día. Tira a José Ángel, ¿oíste? Yo te llamo. No. Entonces, Amelia, finalmente, Valle Rejuvenation, ese es el producto, ¿no? El mejor producto para el cuidado íntimo de la mujer. Tanto como los óvulos, tenemos el desodorante, también tenemos lo que es el jabón íntimo para el hombre y para la mujer. Recomendado, Arciano. Mariachi, quiere en el segundo final del programa anunciar que una rifa que quiere hacer, un regalo, un obsequio. Un obsequio. Pero Isidro, Isidro, oye lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una dinámica simple. Simple y obsequio. Escucha Isidro. ¿La podemos anunciar hoy para seleccionarlo mañana? No sabemos cuándo vamos a seleccionar. Nos vamos acá. ¿En qué consiste? Es simple. Sí. Es el Latin Music Tour. Es el Latin Music Tour. Una marca. Desde el 11 al 14 de agosto, a la Hazá. Coño, ¿por qué yo empecé ahí? Está bien. Ay, mi madrecito. Guaso Brazo Van, Coscuyuela, El Chaval de la Bachata, Rochi RD, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Urbanda, repito, Banda Real, Miriam Cruz, Andy Ventura, oye, oye la noche salsera con quién, Raulín Rosendo, Tony Vega, José Alberto el Canario, y desde Colombia el grupo Nietzsche, representando a la República Dominicana, DJ Adoni, Chimbala, el mayor clásico, el Cherry, DJ Profeta, Poppy DJ, DJ Alberto Peralta, DJ Gerald Blanc, María Chibuda. Vamos a regalar una habitación. Ay. Atención. Una habitación Special Guest, todo pago. Estén pendientes. Estén pendientes. Mañana vamos a decir en qué va a consistir, cómo lo vamos a obsequiar. Es el Latin Music Tour, repito, del 11 al 14 de agosto, vamos al Latin Music Tour, en el Hotel Harrochi, vamos a regalar una habitación. ¿Ya tengo la ganadora? ¿Esa es tu gente de Kepetú? Gracias. ¿Ya tengo la ganadora? ¿Ya tengo la ganadora? Mi gente de Kepetú. No, no, ya va, ya va en el Raider. Oye, ya tengo la ganadora. En el Raider mío ya va. Y él y dame. Apagándole el sonido a los demás showcitos de las tardes. Sin filtro, Sin filtro, Radio Show.